Pregoneros y bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes. Ya martes 20 de julio, señores, pues estamos aquí dándole con toda la información. Y es que se había dado a conocer, ahora sí que el colmo, tal parece que es la segunda vez que ocurre esto, y en redes sociales lo estaban difundiendo. ¿Qué es lo que había pasado por el que están cuestionando directamente al señor consejero presidente Lorenzo Córdoba y también al que está pegado con él, al señor Ciro Murayama? Bueno, el colmo, denuncian en redes la venta de millones de datos al INE. Esto según ya se investiga. De hecho ya había salido el mismo Lorenzo Córdoba a dar a conocer la situación en el que el mismo INE ya está investigando sobre suceso y antes de presentarles, porque también ya habían dado una declaración, y aquí pues obviamente se los damos a conocer, que es lo que van a llevar a cabo, pero no olvidemos esto. Esto ya había ocurrido y de hecho ya se había castigado al PRI. El Tribunal Electoral ratifica sanción al PRI por venta del padrón electoral. En octubre del 10 del 2018 el INE detectó que la lista nominal que había entregado al PRI tres años antes fue puesta a la venta del Mercado Libre, por lo cual se había sancionado con 84 millones de pesos. Ahí había acabado la historia, se sancionó. El mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había pues tomado esta decisión en el que el castigo había sido que el PRI pagara 84 millones de pesos por haber puesto a la venta el padrón electoral del 2018. Sin embargo, ahora resulta ser que esto está ocurriendo nuevamente y es que el día de ayer se dio a conocer en redes sociales la supuesta venta del padrón electoral del INE. Un usuario de Twitter alertó sobre la venta ilegal del padrón electoral del 2021, la que todavía hace un par de meses. Estamos a 20 de julio, señores. El 6 de junio se llevó la votación del 2021. Estamos hablando de un mes, un par de semanas. Lo preocupante del caso es que son 91 millones de registros personales de individuos que están en el INE. Además, afirman que la base de datos que está en la venta en Internet es del 2021 y contiene información privada de todos los votantes mexicanos. Así lo habían dado a conocer en las redes sociales. Habrá que investigar, de ser cierto, INE México estaría incurriendo en un delito. No es de extrañar porque no es la primera vez que se le señala. Diputados de Morena, la FGR México, exigimos que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama del INE den una explicación al respecto. Así es como se está dando a conocer, vean, más de 91 millones de personas individuales del mismo Instituto Electoral aquí en México. Fíjense ustedes nada más. La lista presentada contiene datos como nombre, apellidos, dirección, clave de elector y CURP de los mexicanos. Esto no es un tema menor, son nuestros datos los que están poniendo en venta, señores, actualizados de cada una de las personas, tanto ustedes como un servidor, que aparecen, pues obviamente, en la venta en Internet. Esto es muy preocupante. ¿Qué es lo que había salido a decir el mismo INE? Vean ustedes, tras varias horas de señalamiento por el robo del padrón electoral, el INE finalmente dio un comunicado y aquí se los presento tal cual como le dio a conocer el mismo Lorenzo Córdoba. Vean ustedes, Lorenzo Córdoba, INE investiga posible venta, posible venta, eh. Ni siquiera están desmintiendo. Van a investigar porque puede ser que sí es realidad lo que está pasando. Vean, no es mentira. Investigue posible venta. Cosa diferente, hubiera sido que es algo erróneo, que es una fake news, ¿no? Bueno, esta es su declaración del mismo INE, se los presento. Esto hubiera ocurrido también en la noche del día de ayer. Investigue el INE, posible venta de información del padrón electoral. El Instituto denunció desde mayo del 2020 esta supuesta filtración como parte de las medidas de prevención y monitoreo que realiza permanentemente el Instituto Nacional Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que dicho sea de paso, el mismo director ya había salido a dar su postura y ahorita se las voy a presentar. Se detectó el pasado 14 de julio una publicación en un foro dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada, en pocas palabras, el mercado negro, que hace referencia a la venta de información presuntamente asociada al padrón electoral. De la publicación se observa que la estructura de datos sospechosos puede corresponder con los datos del padrón de manera preliminar y con la información con que se cuenta al momento. Se identifica que el corte de la información no sería del 2021, podría tratarse en cambio de un corte de información del 2018, o sea, la que vendió el PRI, cuya exposición se ha estado investigando desde abril del 2020. El Instituto Nacional Electoral interpuso el viernes 8 de mayo del 2020 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales una denuncia por hechos que podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al padrón electoral. La denuncia presentada ante la FEDE representó el inicio de una investigación que deberá llevar a sus últimas consecuencias, incluyendo, de ser el caso, el ejercicio de las acciones penales que tengan lugar. El Instituto dio vista al órgano interno de control del INE, a la unidad técnica de contencioso y a la dirección ejecutiva de administración, para que procedan conforme a las atribuciones, investiguen y, en su caso, se finque responsabilidad administrativa electoral o laboral, respectivamente. No solo eso, el INE reitera su compromiso indeclinable con la protección de la base de datos del padrón electoral que tiene bajo su custodia, velando en todo momento por la seguridad y el buen uso que se haga de la misma. Fíjense que si se les, la verdad, si les preocupara tanto, ellos ahorita ya están haciendo alusión de que se trata, disculpen ustedes, que se trata del padrón del 2018. Y si fuera aún así, señores, ¿por qué en su momento, simplemente con una multa, ¿por qué no le quitan al registro al partido del PRI, que fue quien puso en venta, y aquí se lo recordamos, el padrón electoral del 2018, en donde están todos nuestros datos, el de usted, el de un servidor, de todos los que nos estén viendo en esta plataforma, así lo había puesto, y por eso es que quería recordar esta información, en 2018 el PRI, el Mercado Libre, había puesto a la venta el padrón electoral, y simplemente lo sancionaron con 84 millones de pesos. Ahorita, ustedes lo leyeron, no están ni siquiera seguros si se trata del padrón del 2021, pero ellos nada más haciendo alusión que habían levantado ya una denuncia porque suponen que es el del 2018. Esto no es un tema menor, son sus datos oficiales, señores, el de ustedes, el de un servidor, y lo vuelvo a reiterar, de todos los que nos estén viendo, por eso es que es muy importante que nos ayuden a difundir esta información, y pues obviamente que no quede ahí. De igual forma, les había comentado que había salido el director, y aquí se los presento, miren ustedes, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, y esto había señalado en esta entrevista. Escuchen ustedes. Con mucho René Miranda, director del Registro Federal de Electores del INE, que nos tome la llamada para hablar sobre esta otra vez filtración de nuestros datos. ¿Qué pasó, René? Muy buenas noches. Pamela, muy buenas noches. Un saludo a tu audiencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, lo que estamos reportando el día de hoy también es justamente que hemos detectado producto de nuestros procedimientos de monitoreo en los sitios web, 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 un anuncio que presume vender una base de datos. Lo que hemos hecho nosotros es tomar cartas en el asunto, revisar con la información que está disponible, empezar a indagar cuál es la información que está disponible. Hay que decirlo, no hay certeza todavía de que sea una base de datos integral. Con la información que tenemos ahí a la disposición, evidentemente, iniciamos todas las regulatorias, hemos iniciado investigaciones y podemos ver que hay datos que coinciden, digamos, con las estructuras de nuestra base de datos, pero tenemos, digamos, que llevar a cabo todos los procesos legales para poder investigar qué cantidad de información puede haber ahí. Entonces, justamente es lo que se está anunciando el día de hoy, que estamos desde el 14 de julio pasado haciendo este hallazgo y tomaremos, por supuesto, todas las medidas para poder indagar de lo que estamos hablando. ¿Quién tiene acceso a nuestra base? ¿Quién tiene acceso a esa base de datos que tienen nuestros datos? No, hay un esquema de operación muy seguro. Hay que decir primero que nada, Pamela, que en esta base de datos o información que eventualmente, pues, digamos, se compromete, no existen datos biométricos, sino que hay un estilo, no hay datos faciales, imágenes de tu foto, ni tus ruedas dactilares, pero si tu nombre completo y tu dirección. Lo que tenemos, digamos, puede ser datos que tienen que ver con textos, efectivamente, con la ubicación que nosotros utilizamos para poderte dar una georreferencia electoral. Entonces, esta es información, si es decir, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer, primero que nada, Pamela, pues, destacar y que tu audiencia lo tenga claro, pudiese ser no una base de datos reciente, pudiese ser una data vieja, la información que está disponible, nos permite constatar que tenemos una base de datos que ya habíamos nosotros detectado y denunciado a las autoridades competentes por ahí de un corte del 2018, que es lo que estamos justamente anunciando, y pues bueno, ya hay investigaciones en curso, es importante que la gente lo sepa, vamos a permitir que estas investigaciones continúen para tratar de indicar claramente pues dónde pudo estar, digamos, ese desafío. Oye, René, pero no me contestaste, ¿quién tiene acceso a datos en el parco? De parte de la institución hay diversas estructuras operativas, pues, claro, mira, están los módulos como tú bien sabes, a nivel nacional que son quienes asesoran a la ciudadanía, quienes toman acceso, digamos, a los datos, se consolida centralmente en varios datos, y hay una estructura operativa, parte de ellas, por supuesto, gran parte de ellas perteneciente al servicio de cada institución, hay controles para poder identificar, digamos, hay un punto, digamos, toda una dinámica de accesos o dirigidos, entonces, en el caso de que se presentara, digamos, alguna cuestión interna, tenemos todos los mecanismos para identificar. Eso es lo que nosotros desde mayo de 2020 hicimos algunas denuncias para poder dar vista a las autoridades competentes y utilizar las investigaciones para tratar de determinar si hay, digamos, una responsabilidad de algunas personas de la propia institución. René, me quedan un montón de preguntas, pero se me acaba el tiempo del programa, ¿podemos seguir platicando mañana sobre esto? Estoy segura que... Por supuesto, yo creo que el autoridades tiene que saber que la institución cuida sus datos, estamos siempre, digamos, monitoreando todo para poder anticipar cualquier situación que comprometa la información transversible de los ciudadanos. Platicamos mañana, René, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, René Miranda, director del Registro Federal de Electores del INE. Nos vamos, se quedan en... Pues ahí está. Ustedes lo escucharon, señores, así el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, miedoso y sin certeza. No saben si se trata de los datos del 2018 o los datos actualizados del padrón electoral del 2021. ¿Cómo la ven? Ni siquiera el mismo INE ni el director ejecutivo del Registro Federal de Electores sabe con certeza de cuál dato se trata. Ah, claro, ahora ellos quieren pues lavarse las manos como ustedes me vieron hace un momento diciendo que se trata del padrón que el mismo PRI había puesto a la venta en Mercado Libre en el 2018. Padrón del 2018. Y que solamente fue sancionado con 84 millones de pesos cuando se trata de algo totalmente serio y la verdad de mucha trascendencia. Señores, pueden dejar sus comentarios al respecto. Así, miedoso y sin certeza está el mismo INE sobre esta situación. Que dicho sea de paso, no desmintieron de que se trate una fake news. Es algo que puede ser una realidad. Señores, nos vemos hasta la próxima. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigan pasando un agradable día.